Una leve diferencia separa a Gonzalo Gómez Soto de Freddy Socarra Reales, tras conocerse los resultados de la gran encuesta política del Cesar, realizada por la Alianza de Medios conformada por Vanguardia Vallidupar, Radio Guatapurí, Diario El Pilón y Maravilla Estéreo. Según los resultados, en Vallidupar, Gonzalo Gómez del Partido Liberal lidera la intención de votos con el 27%. La recibo con la mayor humildad. Yo sé que eso es fruto del trabajo de siete años, un trabajo con coherencia, con un solo objetivo, ser alcalde de la ciudad de Vallidupar. La primera vez no tuvimos la oportunidad. Posteriormente se presentó las elecciones atípicas y dijimos no vamos porque no había desespero en nosotros. Seguido por Freddy Socarra Reales, el movimiento significativo de Ciudadanos y Podemos con el 20%. Muestra que estamos subiendo, que sí podemos y que hoy estamos superando al candidato Tutu Guía, que es el patrocinado por el gobernador del Cesar y estamos pisándole ya los talones al candidato de la maquinaria municipal. Considero que están muy cerca Gonzalo y Freddy, es una diferencia muy pequeña. Augusto Ramírez Udía de Cambio Radical en el tercer lugar con el 18%. Estamos contentos porque hemos visto que Vallidupar ha acogido el proyecto de Ciudadanos Avanzar es Posible en cabeza de Tutu Guía. Hoy, después de un año y nueve meses de estar en este proyecto, vemos cómo la gente está asumiendo un compromiso con Vallidupar. Y Miguel Morales del movimiento Afroides en una sorprendente cuarta posición con el 12%. Creo que Miguel Morales ha triunfado en esta encuesta porque un 12%. En los estratos que realmente no hay teléfono y no puedo ver llegado esta encuesta, donde la fortaleza de Miguel Morales está en el 1 y el 2, yo creo que me doy por satisfecho. La sorpresa o el palo, como dicen en los reinados, es Miguel Morales, porque él nunca ha hecho política, nunca ha ocupado un cargo público, nunca se había sometido a votaciones de nada y tiene 12% en las encuestas. Para Manuela Zanín, politóloga consultada por RPT Noticias, los resultados de Miguel Morales llaman la atención porque no es un hombre político. Tiene más que Chichí, que hoy ha hecho campaña otras veces, tiene más que Omaira, que ha ocupado cargos públicos y es un personaje reconocido, y esos votos de Miguel Morales son votos de pasión, o sea, son votos que la gente siente que debe votar por él. Otros resultados indican que Eloy Quintero Romero del Partido Verde registra un 5%, Meliki Camberer del movimiento AICO 4%, Omaira Herrera del mío 2% y Joaquín Martínez Urrutia 1%. Muestra una tendencia de lo que la ciudad siente, de lo que se percibe en la ciudad en el ambiente electoral, sin embargo, es una encuesta que se hizo hace 15 días, no se habían hecho debates todavía, puede hoy la gente tener otra opinión. El voto en blanco obtuvo el 2%, ninguno, el 4% y no sabe o no responde el 5%. La encuesta fue realizada entre el 9 y el 14 de septiembre por el Centro Nacional de Consultoría a 360 personas en Valle Dupar de todos los estratos.